¡Pasao! ¡Pasao! Llegó Halloween y con él un año más el túnel del terror que organizan los clavarios de San Ramón. Un pasaje que nada tiene que envidiar a los más profesionales. La idea surge pues que fuimos a un parque temático, un par de amigos de aquí de los clavarios y vimos cómo los habían hecho y pues a partir de ahí empecemos con cuatro plásticos, cuatro telas, siendo menos de la mitad del recorrido que es ahora. En los más de 100 metros de recorrido que se han preparado este año, nos adentramos en una casa con pavorosas habitaciones, una sala de espejos, televisiones que se encienden y muchas luces terroríficas. Fuera nos espera un cementerio. Cerca de una veintena de personas se transforman durante el fin de semana en muertos vivientes. Bueno, pues el montaje esta vez nos va a costar pues siete, seis días, siete seguro. Este año hay una novedad que es un susto por altura, que eso nunca se ha hecho, se ha montado un andamio, entonces se va a sustar desde arriba. Luego tenemos una sala de espejos con flashes, que no da susto, pero entras ahí, después está casi al final del recorrido y entras ahí y pues eso, te acabas mareado. Y luego pues tenemos aquí donde estamos nosotros, que es una especie de casa con una chimenea y aquí van a ver tres personas que esto también es innovado este año. Llegan las once y media de la noche y comienza la terrorífica velada para las decenas de personas que esperan impacientes. De nada sirve esconderse tras los brazos. Tampoco valir de valiente, porque en este pasaje del terror no puedes confiarte ni un segundo. Durante las dos noches que se ha abierto el pasaje, más de 600 personas han pasado por aquí. El próximo año prometen superarse en una novena edición del pasaje del terror. ¡Quieres a molestarme! ¡Acabáis de entrar en mis posesiones! ¡Teta! ¡Que aquí en la vida han estado mal visitado!